¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa más de talento y conocimiento y en esta sección que ya tenemos desde hace varias semanas, donde vamos a los talleres, a las boutiques, a los lugares donde a veces no se puede entrar con mucha facilidad pero que los artesanos, los pintores nos dan la oportunidad de poder llegar hasta ahí, en esta sección que se llama Vámonos de Pinta con Diego y pues esta tarde nos encontramos igual aquí desde la boutique Kishi con mi amiga Diana, que es muy grato porque aceptó el poder darnos esta entrevista el poder estar conviviendo con ella, el poder contarnos un poco de lo que hace. Diana, buenas tardes. Muchas gracias, ahora sí, por la visita que nos está haciendo y pues aquí estamos. Sí, pues realmente desde hace algunas semanas ya se hubo la oportunidad de estar con Alexander, uno de los amigos de Diana, con los que está trabajando y pues hoy se dio la oportunidad con Diana y pues sí, yo quisiera, bueno el público también quisiera saber quién es Diana Romero. Diana Romero viene de una población llamada de un municipio de San Famichicovi y pues soy la creadora, ahora sí la fundadora, se podría decir de la marca Kish, somos una colaboración de varias personas, trabajamos con artesanos directamente de mi localidad, ¿no? que es como, pues ahora sí represento nuestra marca, ¿no? Kish. Bueno, bueno, como muchos amigos que tenemos, ¿cómo se da, no? Lo de empezar con una marca, de empezar a emprender, de buscar, ¿no? De tus raíces, ¿cómo quisiste, no? Sacar algo de esa parte de donde eres, ¿no? Bueno, 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 yo empecé a trabajar lo que es, ahora sí, el trabajo artesanal, el bordado humano, lo que es este, el tejido, todos nosotros este, empezamos a trabajar y pues tenía como 17 años, más o menos, que me llaman de, ahora sí, de un municipio que está aquí en Simatlán de Álvarez, a dar un curso, un taller de bordado ismeño, ¿no? Y llego y yo, este, así de, ah, voy a dar un curso, y a tan poquita edad, y decir, ay, me voy a inventar, no sé, tantos alumnos, tantas personas. No me lo creía, pero llego y empiezo, pues, no, no, pues es como adquirir más conocimiento, y dije, no, pues de esto me voy a dedicar, me gusta lo que hago, ¿no? Y llego a la ciudad, y es totalmente diferente, y de salir de un pueblo, llegar a la ciudad, las cosas cambian, empiezo a ver otras mentalidades, convivir con otras personas, y pues, ya me escapé, y dije, me voy a Oaxaca y voy a ofrecer mis productos, ¿no? Y pues, llegué, y empecé a trabajar medio turno, y el otro turno en la tarde, me dedicaba a ofrecer mi producto de casa en casa, y así fue como, dije, no, en serio, me quiero dedicar a esto, y eso es lo que me gusta, y esto lo tengo que explotar, aprovechar lo que nosotros sabemos hacer en nuestra localidad, el trabajo artesanal, rescatar esa cultura, esa identidad que nos caracteriza nuestros pueblos indígenas. Ah, mira, eso es lo interesante de Diana, ya ven, es bueno atreverse, es bueno salir, es bueno querer conocer algo nuevo, no quedarse como que estancado, ¿no? Y en tu zona de confort, porque, pues ven, el mejor ejemplo de que se pueden lograr cosas, pues, bastante buenas, o grandes cosas, pues es Diana Romero, o pues la cara, ¿no? de Kishi. Y lo que acabas de decir es que es muy interesante, ¿cuál la importancia de la artesanía? Pues aquí es, mire, como les comentaba, yo soy Diana Romero, tenemos la marca Kish, Kish significa mujer en nuestra lengua materna, y por ejemplo, este, pues el artesano, no dejar fuera el artesano, porque antes de ser Diana Romero, antes de ser Kish, yo también me considero una artesana, y soy artesana, porque tuve que aprender todas las técnicas, y sé cómo es trabajar, desde tener una aguja, desde tener un gancho, desde tener una máquina en frente, donde dices, no, pues, ¿cómo no valorar a las personas que están detrás de nosotros? Son nuestros, yo nunca les digo, ah, no, yo soy, y esto es mío, no, yo soy la persona que nos representa, pero ellos son una parte muy importante en mi vida, porque yo fui parte, desde cómo empecé, y pues, qué bonito, porque ellos, al momento de trabajar con ellos, llegar con telas, con hacer nuestras propias combinaciones, el tiempo que ellos nos dedican, y dicen, no, es que mira, ay, quizá ellos están acostumbrados a un matiz, no sé, de combinaciones, o de técnicas, pero yo puedo llegar con otro conocimiento, y decir, lo vamos a mejorar, vamos a trabajar, y me gusta trabajar con ellos en conjunto, yo nada más soy representante, no digo, todo esto lo hago, todo esto lo creo, no, ellos son parte de mí, y sin ellos, Kish no es nada. Sí, hay algo bien curioso que estábamos comentando hace rato, y que sí me gustaría que se lo dijeras al público, porque sí fue algo muy curioso, y muy padre también, en la parte de la inspiración, de cómo Diana Romero se inspira, realmente, sí, eso me gustaría que lo comentaras. Ah, claro, este, sí, yo soy de esas personas de que, como tal, decir, me inspiro en algo así, en un objeto, algo así, no. Llego a mi casa, la casa de ustedes, me pongo, no sé, una mesa de tantos hilos, de tantos colores, y llego con mis telas, y me encierro, les digo a mis papás, no me molesten, nadie que me moleste, y voy a cerrarme. De ver tantos colores, me pongo a imaginar, y me acuerdo, que si voy en la calle, caminando, me dio una combinación de tal color, un contraste, y ver los hilos, y ver mis telas, y me pongo a imaginar, y me acuerdo de lo que he visto en mi entorno, y digo, no, no voy a plasmar, tengo que hacer, tengo que plasmarlo, y me emociona muchísimo trabajar con hilos, colores, telas, y ya es como, por ejemplo, nosotros hacemos esos contrastes, con los serios, un dente para todo tipo de gustos, ¿no? Y pues esa es la forma en que yo me inspiro, o hago mis prendas, y pues aquí está, ¿no? La creación de todo, ¿no? Lo final, ¿no? Lo que vas a montar a tu público. Y hablando de esa parte de cómo en tu entorno, cómo quieres que tus prendas, pues, sean un concepto, intervengan en la sociedad, cómo quisieras ver tu prenda hacia las personas, hacia el primer general. Gracias, tata. Pues, mira, nosotros ya no trabajamos como tal, en un pie, en un pie, en un pie, en un cuadrado, en un teléfono, no. Nuestras prendas son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque ya nos ponemos por país, chica, media, más grande, extra grande. Y tenemos como, por ejemplo, los detalles de la manguita, la ligera forma de nuestras prendas, que quiche o una blusa quiche sea, por ejemplo, no para una fiesta tradicional, no para, no es como tanto típico, ya es más como blusa, pero no pierde la esencia de un vivir, porque toda, ahora sí, todo trabajo artesanal es plasmado directamente sobre la misma tela, no son como que pedazos recortados, y los activas, no, todo es directamente sobre la tela, y pues que quiche se vaya, ahora sí, siendo parte de nuestra vestimenta diaria, de que si vas a la calle, al bocasual, y visita un jeans, un show, o si tienes un evento, un desayuno de la mañana, tenemos como algo más formal, un fondo rizo, un mate o un besito, o tienes un evento de noche, ya nos vamos como que acomodando a cada estilo de vida o el tiempo que tú quieras, o que se me aprende, no es como tanto muy debierta, no, es como que sea casual, y para que sea, pues, parte de tu vida diaria. Sí, es lo que estábamos igual platicando hace un momento, y lo que igual nace hace un momento, igual te pregunté, lo de la identidad de la mujer. Sí, por ejemplo, es como yo te comentaba hace ratito, de que hay personas que nos gusta como ese tono séptico, y nos vamos enfocando a su tono séptico, o por ejemplo, son personas que nos gustan más como colórico, más como que mi estilo de aquí. Cada persona tiene una identidad, cada persona tiene un estilo, entonces nosotros nos vamos acoplando a cada gusto de cada clientela, a cada gusto de la persona, para que te sientas cómoda con la prenda que estás usando, que no te quede más tu identidad, no es que no me lo puedo poner porque es un tono todo, no me lo puedo poner porque es un tono séptico, no, aquí hay de todo tipo. Miren, ya ven para que vengan por su blusa Akishi. También, si en algún momento, alguna persona, una clienta, te pide algo especial, algo con detalles que ella te especifique, también lo trabajas? Sí, lo podríamos trabajar, porque nosotros, como le comentábamos, importamos, trabajamos, nosotros mismos lo hacemos. Eso lo que sí sería como que con anticipación, que si tiene un evento, por ejemplo, tengo un evento para, no sé, para 15 años, para una boda, no sé, hacemos de todo un poco, basta de vestidos de novio, vestidos de 15 años, pero con anticipación realizamos un boceto, una cortización, y pues, pues si le agrada el cliente, lo trabajamos. ¿Cómo se ve Akishi en 5 años? Pues la idea es crecer, no nada más Akishi, la idea es crecer. Primero, pues, darme a conocer a Kimoja, porque a veces como personas no valoramos nuestro trabajo, con la pesadilla, y darse a conocer que ha sido el placer. Que ya vamos poco a poco, ¿no? Porque he visto que mi trabajo, pues cuando hemos participado en nuestras exposiciones, el cliente es como más local, nuestros clientes son más nacionales, entonces es como que crecer, tener ciertos puntos de venta, en otros estados, y por qué no apoyar a mi pueblo, a mi localidad, crecer y que mi localidad sea conocida por Kish, ¿no? Digamos, es que mi prenda viene de, por ejemplo, mi pueblo queda quizá 7 u 8 horas de aquí de la ciudad, ¿no? Y decir, no, pues es que mi prenda viene desde allá, ¿no? Desde un pueblito, desde una localidad, y darse a conocer más que nada. Sí, en esa parte que dices de darse a conocer, hace unos días escuchar a una persona que dijo que los artesanos, pues sí, de qué edad, no valoran tanto el potencial de los nuevos emprendedores en los artesanos. ¿Qué es cierto? Eso, pero no lo digo por las personas con la cultura baja, ¿no? Pero lo que tú te has dado cuenta al llegar a la familia. Pues, hay muchas cosas. A veces, por ejemplo, en un caso, en el caso de Quiche, nosotros trabajamos lo que son, a veces ellos están en contra de que modifiquemos un poquito las prendas. Ahí en la controversia de que ellos dicen es que, no, estás perdiendo todo lo tradicional. Pero lo que ellos no se dan cuenta, como cuando vives en un pueblo, en una localidad, lo que miras es tu entorno, nada más, y la prenda como lo usas, ¿no? de allá es como mi abuelita, no se ha comportado, no se ha comportado, de flores, de pechilla, etc. Entonces, a veces, no se perdiera tanto eso. Y yo le comentaba a mi abuela, es que nosotros estamos haciendo algo diferente, algo que el público sea así, apoyarnos, crecer como comunidad, crecer como artesanos, apoyarnos económicamente porque están en todo esto y se trazan, ¿no? Entonces, le digo, voy a modificar un poquito, pero no pierdes la esencia, o sea, no pierdes, sigue haciendo lo que, sigue siendo algo hecho sobre la misma tela. Y a veces, es como que la polémica en esa parte, ¿no? De que dices, no, pues es que te vas y lo vas a modificar todo completamente. No, pero aquí nosotros no trabajamos eso y, pues, con las personas que nosotros estamos trabajando, muy pocas de las chicas quieren hacer un trabajo a veces. A veces es como de, no, es como, nos ven como personas indígenas, son para personas, y digo, no, o sea, si ustedes pudieran ver lo que yo veo, cómo otras personas aprecian en realidad nuestro trabajo, porque le digo, no es algo sencillo de hacer, fácil de hacerlo, cuando le estás orando, le estás tejiendo, le estás costurando, la imaginación y nosotros, por ejemplo, ahorita trabajo con dos de mis primas y dos de mis guías, ellas emocionadas, cuando yo, oye, entonces, vamos a hacer esta combinación, vamos a ver. Entonces, yo trato de invitarles que valoren ese trabajo, lo que, la creatividad que tenemos, porque no cualquier persona lo puede hacer y es un don que naces, lo aprendes, desde pequeño, por ejemplo, yo lo aprendí a hacer cuando tenía nueve años, no importa, lo amamos. Entonces, es como que naces con eso, eso es como pues es parte de ti, ¿no? Y, pues, pues eso es como que nosotros, lo que yo he visto, ¿no? En el cual lo trato de como que, tal vez, les habísimo ayudarlos en esa parte de, mira, podemos hacer esto, oye, sí. Cambiarte el chip, de alguna manera. Exacto, sí. En esa parte de, de, dices de cambiar el chip, ¿cómo, bueno, Diana Romero, antes de salir de su comunidad, ¿cómo es? ¿y cómo es ahora? O sea, ya con estas nuevas ideas y todo esto, esta madurez que ha tenido Diana, ¿cómo, aparte de expresar, de hacer cambios, pero mantener la, la esencia de su pueblo, de lo que hacen, ¿cómo ha sido? ¿cómo ha sido todo este trascendero de Diana? Muchísima. No, es muy diferente, ¿no? Hay ciertos cambios, con la extensión, haciendo buenas, malas, pero sobre todo, aprendes. y mi papá siempre me decían, es que esto es para crecer, aquí tropiezas, aquí te caes, aquí te levantas y aprendes. Y, por ejemplo, cuando yo estaba en mi pueblo, era como de, lo que a mí, me daban hacer, esto vas a hacer, y aquí no te sales, y aquí no, no, no ves eso, más allá, ¿no? de lo que puedes crear, ¿no? Es como, y así, y yo me encerraba, ¿no? Y decía, ah, este, yo quiero crear más, yo siempre estoy como que, muy inquieta en esta parte, de, de, de cambiar todo, de, de implementar cosas, por ejemplo, yo veía, ¿no? Es que a mí, en mí me queda grande, es que me queda muy amplio, y así no me gusta, ¿no? Y siempre era, no me voy a poner a placer, y todo, ¿no? Y llego acá, pues fui a mexicano, es totalmente tu forma de ver las cosas, y eso me ha ayudado mucho, porque también he trabajado con personas que me han apoyado en esa parte, de crecer, ¿no? De, 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 de ser más, ahora sí, determinante en ciertas cosas, y pues también me capacité, con el curso, eh, también, de, y obviamente, pues en una escuela, aprendes un poquito más, cambias tu forma totalmente de ver, obviamente nunca, eh, olvidando tu país, y ser un cambio, olvidando, ahora sí, tu pueblo, tu cultura, todo. Sí, es un par de, ¿no? de, 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 de esos nuevos emprendedores, que pues sí, las ideas nuevas, las unen, y hacen, sí, exacto, y hacen algo muy, muy padre, como podemos ver, con, con Alexander, contigo, es algo realmente, que es de, es de valorar, a, yo estoy en contra, de, de cuando empiezan a, el regateo, ¿no? ¿Tú, tú, qué, qué piensas de eso, realmente tú, como artesano? Pues, sinceramente, en una blusa, por ejemplo, como la que traigo puesta, son dos técnicas, la carenilla, y el pecado, y empiezan a decir, no, son dos personas, prácticamente, ¿no? ¿Cuánto estamos ganando, no? ¿Cuánto estamos invirtiendo, nuestro tiempo, nuestro conocimiento, todo? Pues, todo eso nos gastamos, ¿no? Y, vienen y dicen, no, y, a veces me pregunto, ¿cómo en las tiempas, de parque comunitarias, no va a ir, de la terapia, de la cilota, y por qué no quiere, apoyar a la artesano, que en verdad, los hace, y es bordado a manos, y a veces yo les digo, y les empiezo a contarles, porque, mire, ¿cómo hacemos la prenda? ¿De dónde viene la prenda? Es lo padre de que, yo, conozco, lo hago, y empiezo a explicar a mi clientela, así lo trabajamos, así lo hacemos, y ellos se quedan así, razón, ¿no es lo llevó? Sí, es que, tenemos que, de una cierta manera, ellos no conocen, o quizás, no sé que ya conocen, ¿no? Pero en nuestro caso, en Kish, trabajamos prendas de calidad, no son prendas, así como de cantidad, no manejamos calidad, manejamos calidad, eso es lo que nos hace, diferencia de otras marcas, de, ahora sí, de la región del Istmo, nosotros manejamos prendas de calidad, seleccionamos nuestras telas, nuestros hilos, que todo sea de que, te la pones, prelagamos nuestros materiales, ponemos las telas, para que, pues, te la compres, y no se te enfojan, en tallos más pequeños, todo eso, nosotros lo cuidamos, y, pues, pues, le damos a conocer, a nuestra clientela, la importancia de aquí, una prenda, y todo, y pues, sí, así, a veces es un poquito molesto, pero, nada que se puede, arreglar, platicando, y dándole, así a conocer, tu prenda, a la clientela. Sí, amigos, y esa es la, la parte igual, padre o interesante, de, por qué debemos de valorar, lo, lo hecho a mano, digo, al final de cuentas, si es una, una pieza única, pueden igual, y este, pues, asemejarse a algunos colores, pero la pieza siempre va a ser única, exacto, o sea, no va a ser como, que, que hacer y reemplazar, de alguna, de alguna manera, ¿no? O sea, puede haber otras tonalidades similares, pero, no, no es la misma pieza, o sea, eso es lo, lo interesante de hacer, eh, un artesanía, no lo digo solamente, de, de la parte textil, sino también, de la parte igual, de las de briques, o de, de otras, esas, las, 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 cuando se trata de crecer, se trata de crecer, que aquí se ha conocido y pues más que nada mejorar, sacar otras colecciones crecer, más que nada crecer visualizarnos ahora sí como decía mi amigo, vamos trabajando y vamos trabajando quizá dependiendo puntos de ventas en otros estados pero pues primero aquí en nuestro país y ahorita cuando Diana Romero tiene algún proyecto en Puerta qué cosas nuevas vamos a ver de Kish alguna otra marca, una colaboración algo que tenga en mente sí, bueno, no sé si me voy a matar a Kishanel por esto ahorita estamos planeando hacer una colaboración con Viajante fusiona nuestro trabajo porque Viajante ofrece prendas para caballero y Kishanel únicamente ofrece prendas para dama, pero viajante dijo sabes que entre tanta plática yo le dije me gusta tu diseño de libélula le dije me encanta amo las libélulas le dije y le digo quiero una brusa para mí o una camisa y se queda y se queda él pensando y dice y yo mejor me haces y yo la adapto a mi estilo a mi esencia le digo y el reto plática y plática uy, ¿por qué no hacemos una colaboración? hacemos una prueba ¿no? y ahorita estamos en este proyecto pues próximamente vamos a mostrar nuestra colección de colaboración con Viajante y pues espérenlo porque pues sería muy pronto sí incluso pues sí tenga pendiente porque sí vienen cosas muy buenas muy padres digo esta pandemia pues sí nos vino a dar en la torre a varios proyectos que se fueron abajo pero pues sin perder esa emoción ¿no? de seguir trabajando tú en esta pandemia ¿cómo afectaron a los artesanos a ti a Alexander? sí pues la verdad sí nos ahora sí nos afectó muchísimo porque pues el proyecto que veníamos empezando desde la tienda física y todo pues de repente cierras de repente ¿qué vamos a hacer? el único ingreso es nuestro punto de venta ¿no? y pues no nos quedamos como así tiempos porque se trata de buscar de solucionar problemas y empezamos como ya con redes sociales y todo y pues gracias a Dios hemos ahora sí podido vender para sobrevivir porque pues en sí nuestras ventas como antes por ejemplo cuando teníamos exposiciones o por ejemplo este que es porque nosotros siempre hemos esperado ahorita como que de gana no hubo pues sí lamentablemente estamos como que sobreviviendo pero nunca dejando fuera a nuestra familia a nuestros artesanos lo poquito que vendemos lo poquito nos apoyamos bien eso es lo importante de comprar local de apoyar esto que es hecho a mano esto que que es de nuestro de nuestro bello estado que en casa no valoramos ¿no? ¿tienes algunas redes sociales donde puedan encontrar donde puedan ponerse contacto contigo? sí claro que sí en facebook aparecemos como Kish K-I-X-Y y en instagram como Kish Oaxaca y este número de teléfono donde atendemos directamente al público que es el 951-131-53 pues miren amigos ahí están los números en las redes sociales donde podamos seguir pues a a Diana una talentosa pues sí de alguna manera diseñadora artesana donde mezcla estas dos pues bonitas pasiones yo lo veo así y nos da unas prendas pues muy muy bonitas y que realmente yo siento que que debemos de valorar bastante y más en esta en esta época ¿no? donde pues la única manera de poder salir adelante donde podemos volver a sacar a flote la economía pues es entre nosotros ayudándonos entre la misma ciudad sin pensar ¿no? en el regateo sin pensar en el que llámelo más económico o viene de un pueblo como dicen muchos realmente yo siento que es algo algo feo y algo pues que no que no deberíamos hacer ¿no? ¿Algo adicional que quieras decir? Diana No pues agradecerte por ahora sí por tomarte el tiempo de venir y darme la oportunidad también de darme a conocer a otro tipo de público y pues muchas gracias y gracias y espero nos puedan seguir ahora sí en nuestras redes sociales contactarnos o visitarnos aquí en el punto de venta que tenemos estamos en Tiroco y Palacios número 312 en Colonia Centro Bajardo pues sí amigos para cualquier duda de información en las redes sociales está la tienda física donde pueden pasar sin problema realmente una atención muy padre personalizada por la la cara de la marca Kiki realmente una gran persona yo les recomiendo que se den su vuelta digo sin ningún compromiso pueden ver todo lo que tienen que es una gran variedad tanto para la dama como para el caballero bueno amigos pues sí no me queda nada más que agradecer por su atención por habernos sintonizado en otro programa más de Vámonos de Pinta con Diego y agradecerle al arquitecta Montserrat Toribio y pues gracias Diana y nos vemos la próxima hasta luego Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó ¡Gracias!